Tiene un gatito. Eres un gatito, ¿no? No, qué miedo. Hola, ¿qué tal? Hola, yo muy bien. ¿Tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Escúchame desde que... Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Desde qué cuenta estás conectado? De arroba Fabián Basigalupo Fans. ¿Es de Instagram o Facebook? Es Facebook. Ok, Facebook, lo repito, arroba Fabián Basigalupo Fans. Me da mucha curiosidad lo que vas a hacer. Tiene cuenta de fans. Bueno, vamos a cantar una canción. En primer lugar, a apoyar a Pablo Guerrero. ¡Vamos, Paolo! ¡Capitán! ¡Fuerza, capitán! ¡Tú puedes, capitán! Como todo el Perú, vete corriendo para donde está Cristian Rivero que ya queremos escucharte. Fabián Basigalupo Fans. Tiene un fanpage. Oye, Fabián, buenas noches, bienvenido. Tienes la posibilidad de irte a Rusia. Tendrías que superar los 7.814 de Aarón, que hasta el momento es imbatible. Un gran número. ¿Cuántos fanáticos tienes en tu cuenta? Varios fanáticos. Todos son muy queridos en mi corazón. ¿Cuántos son? ¿Cinco? ¿Cuatro? ¿Cuántos fanáticos tienes en la cuenta? 118. 118. Buen pie con 118. ¿Ya estás transmitiendo desde...? Eh, arroba Fabián Basigalupo Fans. Eso es Facebook, ¿correcto? Facebook. Muy bien. Te veo disfrazado de conejo. ¿De qué trata el número? ¿Cómo nos vas a convencer? Yo soy una pantera en realidad. Ah, ¿no un gatito? Sí, que canto canciones de Ozzy, pero apoyo a la selección en el extranjero con mi inglés. Mi inglés, mi inglés extranjero. Tienes un... Ojo, tiene un inglés extranjero. Por ejemplo, saluda al Perú entero que te está viendo en un inglés extranjero. Ahí va. Hola, mis amigos. Perú está llegando a Rusia. ¡Sí! China, en todos los institutos de inglés nunca había escuchado un inglés extranjero así. Es especial. Es increíble. Es especial. O sea, mejor lo llevamos de traductor. Que nos acompañe. Hasta la modelo rusa se ha quedado sorprendida. Dice que le suena más a ruso que a inglés. Muy bien, te deseo mucha suerte, China. Está arrancando con más de 1.900. ¡Muchas suerte en 3, 2, 1, ahora! Le repito a las personas, la cuenta que está utilizando Fabián es arroba Fabián Basila Lupo. Vamos desde Facebook. ¡Miau! 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 ¡Muete! ¿No era una pantera? ¿Por qué dicen? ¡Mau! Una pantera chiquita. ¡Miau! 1.300 China y seguimos subiendo. Bueno, Christian, está demostrado que podemos presentar cualquier cosa. Lo importante es tener ganas para ir al mundial China y al mundial. Mira este individuo, las ganas que tiene. ¿Y quién no tiene ganas? ¿Quién indica esta rusa? Lo importante es la gana China. No importa si no tienes talento. Aquí hay un ejemplo. Y sigue subiendo. ¿Cuántos va? ¿Cuántos va? Va de 2.300. Tendría que superar a Aarón, que tiene 7.814. Una suma importante. Yo creo que hiere China. ¿Cuánto va de tiempo? Le quedan 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Tiempo, compañero! Fabián ha hecho más de 2.100. ¡Bien! ¿Estás emocionado? ¡Feliz de la vida! ¡Perú al mundial latina! ¡Querrero corazón! ¡Vaya, muy bien por ese lado, porque no tiene hincha suficiente! ¡Se va! ¡Ay, cuídate! ¡Señores, Aarón!